¡Ja, ja, ja! Podemos acompañar a los presentes con aplausos, por favor. Por completo, como se menea por completo, mira cómo va el cielo, como se menea por completo. Mira cómo va el cielo, como se menea por completo, mira cómo va el cielo, como se menea por completo. Mira cómo va el cielo, como se menea por completo, mira cómo va el cielo, como se menea por completo, mira cómo va el cielo, como se menea por completo. ¡Papá, podemos acompañarlos a los alumnos con aplausos, por favor, animados! ¡Acompáñen a los alumnos con aplausos! 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 Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Con un rezo y un garabato, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Viva! 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 ¡Viva!